El juez de garantías penales del Guayas, Darwin Valencia, sentenció a seis meses de prisión al ex candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Creo, César Monge Ortega, dentro del juicio por injurias calumniosas planteado por Jimmy Jairala Bayaza. El magistrado también establece que Monge Ortega debe pagar 170 mil dólares a Jairala Bayaza y además ofrecer disculpas públicas al afectado. Estas disculpas deben ser publicadas en uno de los medios escritos de circulación nacional en los idiomas oficiales de nuestro país, es decir, el castellano, quichua y shuar.